En temas internacionales han pasado más de 30 horas desde que Estados Unidos entró en paro financiero. Sigue sin haber acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar el techo de deuda nacional. Si llegan así el próximo 17 de octubre, el gobierno podría ser declarado en insolvencia financiera. Pero no vamos a hacer esto en el peligro de la economía de toda la economía. I will not negotiate over Congress's responsibility to pay the bills that have already been racked up. Voting for the Treasury to pay America's bills is not a concession to me. That's not doing me a favor. That's simply carrying out the solemn responsibilities that come with holding office. Nobody gets to threaten the full faith and credit of the United States just to extract political consent.